Lo nuestro es dejar todo en la cancha. El presente del sholaje comienza a ser factor donde la paciencia y el tiempo se agoten. Mientras la fiera desea confirmar su mejoría, adquiriendo credibilidad para lo que resta del torneo. Todo puede pasar en la Liga MX. Domingo 3 de marzo, Sholos contra León. 8.55 de la noche. La Liga MX en un solo lugar en VIX.